Un número irracional está representado por... bueno, veamos Primero, descartemos lo que definitivamente no 0,555 no, no tiene 3 puntos, periódico tampoco Hacemos raíz de 50 sobre 2 Entonces lo que hay que hacer es 50 dividido entre 2, 25 Y raíz de 25 es 5 5 definitivamente no Pues por descarte llegamos a la respuesta correcta Pero lo podemos hacer también en la calculadora Hacemos raíz de 50, le damos igual Eso me da 7,07, lo dividimos entre 2 Y me da igual 3,5355 y un montón de números Que nos hace saber que es un número irracional